Algunos de los animales endémicos de México más conocidos son la vaquita marina, el ajolote, el pez sapo de Cozumel, la corzuela de Yucatán y la iguana mexicana de cola espinosa, entre otros. México es un país ubicado en la zona meridional de América del Norte. Debido a esta localización, es una de las regiones tropicales que cuenta con una gran biodiversidad. En este sentido, en el territorio mexicano existen numerosas islas que albergan especies originarias de esa zona. Además de las regiones insulares, diversos estados son ricos en especies endémicas, cuya distribución se encuentra restringida a esa área geográfica. Asimismo, existen eventos naturales, como las migraciones, que enriquecen las poblaciones de animales. Por ejemplo, en los meses de invierno, las rutas occidentales y centrales de los desplazamientos de las aves norteamericanas hacia el sur pasan por México, pudiendo diversificar de esta forma su avifauna. Animales endémicos más característicos de México Vaquita marina Focoena sinus El Focoena sinus es un mamífero marino originario del Alto Golfo de California, en México. Esta especie es la de menor tamaño entre todos los cetáceos a nivel mundial. La hembra mide 140 centímetros, mientras que el macho tiene un largo de 135 centímetros. Con relación al peso, está alrededor de los 50 kilogramos. Dicha especie se caracteriza porque la parte superior del cuerpo es de color gris oscuro, que contrasta con el vientre, que es gris claro o blanco. Sus aletas son grandes, en proporción a las dimensiones del cuerpo. La vaquita marina está clasificada por la UICN como en peligro crítico de extinguirse. Guacamaya verde mexicana Ara militaris mexicanus La guacamaya verde mexicana es una subespecie del ara militaris. Es originaria de México, extendiéndose en la zona del Pacífico, desde Chihuahua hasta Guerrero. En la vertiente del Océano Atlántico, se encuentra desde Tamaulipas y Nuevo León hasta San Luis de Potosí. Además, está en Morelos, Durango, Oaxaca y Puebla. Es un ave de gran tamaño, con un plumaje de color verde. En la frente tiene una distintiva mancha roja, que destaca sobre su cara rosada. En cuanto a las plumas remeras, son de color azul brillante. Lobo gris mexicano Canis lupus baileyi El lobo gris mexicano es la subespecie norteamericana más pequeña del lobo gris. Además, es uno de los mamíferos placentarios más amenazados del continente. En cuanto a las dimensiones, su tamaño oscila entre 140 y 180 centímetros, considerando la cola. Su peso está entre 21 y 41 kilogramos. Históricamente, en México, se encontraba en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Aguascaliente, Oaxaca, El Bajío y San Luis de Potosí. Desafortunadamente, los lobos grises mexicanos fueron exterminados de su hábitat natural. Esto ocurrió como consecuencia de las campañas de irradiación, implementadas en respuesta a la depredación que este lobo hacía hacia el ganado doméstico. Actualmente, existen programas de reinserción. Sin embargo, aún es considerado como una población extinta en estado salvaje. Ajolote, Ambistoma mexicano El ajolote es una salamandra oscura y larga. Tiene un cuerpo cilíndrico que mide hasta 30 centímetros de largo. Dentro de sus características más resaltantes están sus grandes branquias, similares a un apéndice. Dichos órganos se encuentran extendidos desde la zona posterior de la cabeza. El ajolote mexicano es un animal endémico del sistema lacustre ubicado en la Cuenca de México, incluyendo los lagos Xochimilco, Texcoco y Chalco. No obstante, debido a su extensión de algunas de estas regiones, en la actualidad habita solo en los humedales y canales de Xochimilco. Ocelote, Leopardus pardalis El ocelote es un animal solitario y de hábitos nocturnos. Este felino de tamaño mediano es nativo de México, Estados Unidos, Suramérica y de América Central. En México se distribuye en Sonora, Tamaulipas, Jalisco, San Luis de Potosí y Aguas Calientes. Su pelaje varía desde tonos pálidos hasta rojizos oscuros. Posee manchas marrones con bordes negros. Estas son pequeñas en la cabeza y en las patas, mientras que, en el dorso, los flancos y las mejillas son alargadas. En cuanto al cuello y al área inferior del cuerpo, son blancas. La parte interna de las patas presenta algunas rayas oscuras horizontales. Sensontle, Mimus poliglotus Esta ave también es conocida como el ruiseñor del norte. Esto es debido a su capacidad para copiar las llamadas de otros pájaros, animales e inclusive de los seres humanos. Su distribución en México es amplia, aunque generalmente habita hacia la zona norte del país. También se localiza en Norteamérica y Cuba. Los ejemplares adultos son grises por la parte superior del cuerpo, con los ojos de un tono amarillo claro y un pico color negro. Tiene una cola oscura, con un borde blanco y unas patas negras y largas. Pez sapo de Cozumel El pez sapo de Cozumel mide aproximadamente 24 centímetros de largo y habita debajo de los afloramientos de corales de la isla de Cozumel. Debido a esto, también es conocido como pez sapo coral. Un aspecto que diferencia a esta especie del resto de la familia Batroshoididae es su brillante coloración. Sus aletas son de un tono amarillo luminoso, que destacan sobre su cuerpo oscuro. Este presenta una coloración base de tono marrón grisáceo con patrones de líneas horizontales claras, bordeadas en negro. Su cabeza es plana y tiene una boca ancha, donde se encuentran pequeños y afilados dientes. Con relación a los ojos, se encuentran ubicados en el área superior, mirando directamente hacia arriba. Cuitlacoche de Cozumel Toxotoma guptatum El Cuitlacoche de Cozumel es un ave que pertenece a la familia Mimidae. Su hábitat natural es el bosque caducifolio y semicaducifolio de la isla de Cozumel, en Yucatán. El cuerpo mide entre 21.5 y 24 centímetros de largo. Con relación al plumaje, el dorso y la cabeza son de color café oscuro o canela, con un rostro un poco más pálido. En este, destaca su pico negro y los ojos de color ámbar. Las alas se destacan por tener dos rayas blancas. En cuanto a la zona ventral y a la garganta, son de color crema y presentan rayas oscuras dispersas. Hacia el área de los costados y en el pecho, esta ave mexicana tiene unas oscuras barras gruesas. Dicha especie está en grave peligro de extinguirse, ya que se encuentra fuertemente amenazada por los huracanes y por la depredación. Por parte de algunas especies introducidas en la isla, como las poas. Tlacuache ratón gris Tlacuaxin canexens El Tlacuache ratón gris es un marsupial que se distribuye desde la zona sur de Sonora hasta Oaxaca. También se encuentra en Yucatán y en las Islas Marías. Este mamífero tiene el cuerpo de color gris y es de los más pequeños dentro de las especies que forman la infraclase a la que pertenece. En su cara destacan los ojos, que están enmarcados por unos grandes círculos de pelo negro. Sus orejas son redondas, anchas y se encuentran desprovistas de pelo. En cuanto a la cola, es préncil y está cubierta de pelos de manera parcial. El largo de esta es aproximadamente igual al largo total del animal. Coatí norteño de Cozumel Nasua narica nelsoni Este mamífero placentario es endémico de la isla de Cozumel. Es un animal omnívoro que se alimenta fundamentalmente de insectos, caracoles, larvas, crustáceos, frutos, lagartijas y roedores. También come carroña, que aprovecha de los restos de animales que dejan abandonados otros depredadores. El cuerpo del coatí norteño de Cozumel es esbelto, con una larga cola que usualmente presenta anillos oscuros y siempre está erecta. En la cabeza, el hocico es alargado y termina en una nariz negra. Una de sus características principales es la mancha oscura en forma de máscara que se encuentra en la cara. Con relación a la coloración de la región dorsal, las patas y la cola es de un tono café oscuro, mientras que el área de los hombros y la cabeza es marrón con mechones dorados. En cuanto al tamaño, es más pequeño que la especie continental. Así, los machos miden aproximadamente 78.5 centímetros y las hembras 74.4 centímetros. Serpiente de cascabel de la costa oeste mexicana, Grotalus basiliscus, tenesciente a la familia Vipiridae. Habita en los bosques tropicales de espinas y caducifolios, localizados desde Michoacán hasta el sur de Sonora. Dicha serpiente cascabel es una de las más grandes dentro de su género. Puede medir desde 1.50 metros hasta 2 metros. Tiene un cuerpo robusto en que cuya mitad existen entre 25 y 29 filas de escamas dorsales quilladas. Con relación al color, tiene un fondo grisáceo o marrón, donde se superponen de 26 a 41 manchas oscuras. Estas tienen forma de rombo y los bordes son claros. El vientre es blanco y la cola es gris, con un gran cascabel en su extremo. Iguana mexicana de cola espinosa. Tenozaura pectinata. Este reptil mexicano se distribuye en la costa del Océano Pacífico, abarcando desde Sinaloa hasta Chiapas, incluyendo la cuenca del río Balsas. Dentro de sus hábitats preferidos se encuentran las riberas costeras y las selvas bajas. La iguana negra, como también es conocida esta especie, mide alrededor de 120 centímetros. Su cuerpo es alargado y robusto, con una hilera de escamas dorsales alargadas que forman una cresta. En cuanto a la cabeza, es larga y está cubierta de escamas hexagonales pequeñas. La coloración es uniformemente negra, con algunas manchas dispersas de color blanco o amarillento. En cuanto a su alimentación, se basa en follaje, insectos y frutas. Sapo de Sinaloa. Incilius mazatlanensis. El sapo de Sinaloa se caracteriza porque en el dorso tiene manchas oscuras y claras, distribuidas de manera irregular. Las coloraciones de estas pueden variar entre tonos marrones y grises. Además, tiene tubérculos córneos y oscuros. En la etapa adulta, posee crestas craneales prominentes con bordes oscuros. Este anfibio, que mide entre 55 y 100 milímetros de largo, es endémico de la zona costera del Pacífico, al norte de Sonora, al sur de Colima y al suroeste de Chihuahua. Suele vivir en arroyos, zanjas, canales agrícolas, ríos y embalses. En cuanto a su alimentación, come escarabajos, hormigas y otros insectos. Cecilia oaxaqueña. Dermophis oaxacae. Cecilia oaxaqueña es una especie que forma parte de la familia Dermophidae. Es originaria de la región suroeste de México, extendiéndose en las laderas del Pacífico y en la Depresión de Balsas, en Jalisco, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. Tiene un cuerpo robusto de color azul-negro, que puede medir alrededor de 454 milímetros. Este se encuentra formado por anillos, de 119 a 139 primarios y de 101 a 133 secundarios. En cuanto a la cabeza, es grande y posee una boca subterminal y unos ojos cubiertos por una capa de piel. Loro de pico grueso. Rinchopsita bachirincha. Esta ave se distribuye en bosques de pino y abetos, ubicados a una altura de hasta 3.600 metros. Su hábitat se encuentra restringido a la Sierra Madre Occidental, Durango y Chihuahua. Dicha especie tiene una coloración verde brillante, con un pico grueso y negro. Asimismo, posee plumas rojas en la frente, en la parte superior de las alas y en una banda que se localiza en la parte superior de la pata. Con relación a la cola, es negra. La cotorra serrana, como también se le llama a esta especie, se encuentra dentro de los animales que están en peligro de extinguirse según la UICN. Tortuga de cuatro ciénagas. Terrapene coahuila. Esta especie, endémica de la región de cuatro ciénagas, Chihuahua, forma parte del grupo de reptiles en peligro de extinción. La tortuga negra, como también es conocida, tiene un caparazón corto y angosto, de color marrón, casi negro. El plastrón es amarillo con algunas manchas oscuras. Terrapene coahuila habita en pantanos y en estanques poco profundos, donde abunda la vegetación acuática y los fondos son lodosos. Con relación a la alimentación, es omnívora y carroñera. El 51% de su dieta corresponde a insectos, mientras que las especies vegetales representan un 46%. Este anfibio se caracteriza por tener una cabeza plana, un hocico con manchas, una bolsa tarsal y por carecer de una membrana axilar extensiva. Con relación a la coloración, es brillante en tonos bronces amarillentos o verdes. Asimismo, pudiera tener o carecer de reticulaciones oscuras a nivel dorsal. La rana arbórea esmeralda es endémica del Pacífico Mexicano, desde la Sierra Madre Occidental, la cordillera volcánica de Sinaloa y la sierra de Coalcomán, hasta Morelos y Michoacán. Colorín pecho naranja, Pacerina leclancheri. Clancheri. Esta ave, Paceriforme, forma parte de la familia Cardinalidae. Es originaria del sur y de la zona occidental de México. Así, se distribuye en la vertiente del Océano Pacífico de la Sierra Madre del Sur, desde Oaxaca hasta Jalisco. Además, se encuentra al sur del Ixmo, de Tehuantepec y en el estado de Chiapas. La coloración del macho lo hace inconfundible. Este, en la parte superior, es azul turquesa y verde, mientras que en las inferiores tiene una tonalidad amarilla intensa. Por su parte, la hembra luce colores más opacos. El área superior es verde oliva y la inferior es amarilla, con una cola azulada. Loro corona lila, amazona finchi. El loro corona lila habita al oeste de México, abarcando desde Sonora y Chihuahua hasta Oaxaca. No obstante, se ha extinguido en una gran parte de su distribución original. Esta ave es de tamaño mediano, midiendo aproximadamente 33 centímetros de largo, de cabeza a la cola y pesando un promedio de 310 gramos. Se caracteriza por el color rojo que tiene en la frente y la corona lila, que se extiende hacia los lados de la nuca. En el momento que el animal abre las alas, puede observarse el color azul de las puntas de las plumas primarias. También se aprecian los parches rojos de las plumas secundarias. Corzuela de Yucatán, mansama pandora. Este mamífero placentario es un pequeño ciervo nativo del Estado mexicano de Yucatán. Al igual que la mayoría de los miembros de la familia Servidae, la corzuela de Yucatán vive en bosques tropicales húmedos. Sin embargo, esta especie se extiende a través de regiones abiertas y áridas. El yuc, o venado temazate, como también se lo conoce a esta especie, tiene una corna menta pequeña y su pelaje es de color pardo. Con relación a la alimentación, es un animal herbívoro. Su dieta está basada en hojas, flores, hongos, hierbas y frutos.